¿Qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Hoy tenemos el nuevo mundito, tenemos ya aquí, ya ha salido la actualización, estoy pudiendo grabar antes. Y ya tenemos aquí el mundo espeluznante, hay que volver a subir 30 nivelazos para poder llegar a Liga Squad. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero de todo, vamos a reclamar las cositas del libro que hemos acumulado, ¿vale? Para poder subir un poquito más rápido, pero bueno, que tampoco voy a subir muchos niveles, ¿vale? Eso es poquito lo que he acumulado, dan poco... y ya veis, un par de niveles he subido. Y vamos a proceder a abrir las cositas que tenemos aquí. Ya está con nosotros el mundo espeluznante y nos llevamos un emoji que nadie quiere. ¡Eh! Pero está chulo. ¿Qué quieres que te diga? Me parece que está bastante bien. Bien, cofre épico. Me dan 5 de... Rey Royale. Cofre especialito, que puede ser Fran, puede ser la... ¿Chica tanque? ¡Chica tanque! ¡Cómo me gusta! 1x4. Y martillitos. Ya sabéis que en la tienda, bueno, el ansia me ha podido. Lo tengo en el móvil guardado. Nos han dado 600 tiquecitos, ¿vale? Le saqué una fotillo. Han dado 600 tiquecitos gratis a los que hemos llegado a Liga Squad. Y luego por la mañana, que le di también sin querer, nos han dado 3 tiquecitos, ¿vale? A ver si se ve por ahí. 3 tiquecitos, un par de multiplicadores de cofre y una estatuilla que he puesto aquí abajo. Realmente es un caldero un tanto feo. Naranja, bueno, pues gracias amigos de Supercell. Y tengo aquí por pendiente de abrir los cofrecitos estelares. Tengo pendiente de abrir 21 piñatitas, ¿vale? Y tengo aquí que ya puedo subir al primo a ultra. Así que en este vídeo, ¿qué vamos a hacer? Vale, pues yo creo que vamos a abrir el pasecito de gemas. Vale, las piñatitas. La arquera. Rey bárbaro. Con tiques de estilo. La gallinita. Duende. No dan... Uy, un tiquecito más. Tengo aquí tiques por un tubo, ¿eh? Eh, mira. Doble. Más martillitos. A ver si nos tocan fichas estelares. Cinco fichas estelares justo, lo menciono. Y otro tiquecito de... De esto, ¿qué va a ser? Un multiplicador. Mavis. Martillitos. El lorito, pues bueno, está bastante bien. Pero, a ver. A lo importante. Fichitas estelares. Eh, bien maguito. Y bárbaro. Cinco bárbaros. Está bastante bien. ¿Dan algo más de bebés? Antes daban uno, dos y ahora dan tres. ¿Puede ser? Vale. Cinco fichitas estelares. ¿Puede ser que las fichas estelares que me están dando sean de personajes que ya tenga el máximo y ya me lo dan directamente en fichas estelares? No lo sé. Bastantes arqueritas normales, ¿no? Greg y médico. A ver. Arquerita. Yo creo que... Voy a poder subir la arquerita. Y la gallina, tío. Que me siga tocando la gallina cuando tengo otros pendientes de ultra. Y otra gallinita. Otra gallinita. Un multiplicador. Bien. Arquerita. Anda que no. Hay comunes. Como para que me toque esto. Médico. Y... Eh, dynamite. Nos viene súper bien. Y con esto podemos subir siete personajes. Vale. Este también lo tengo cerquita de la ultra. Vamos a subir la gallina al médico dos veces. Así que genial. Monta puerco. El primo no. El primo vídeo exclusivo. Vamos a subir al mago de hielo. Y dos veces a la arquerita. Nos viene súper bien. Tenemos ahí ya cuatro. Y esto nos deja muy cerquita de siete mil fichas estelares. Para abrir cofrecitos, ¿eh? Vamos a darle un par de partiditas. Vale. A ver si no nos toca lo del botín este. Las tragaperras estas que... Es una tortura ese modo, ¿eh? Cuesta adaptarse a él una barbarité. Duos, pues... Voy a empezar con gallina. Tenía que haberle dado a Riss Roll. No me gustaba nada. Tenía que haberle dado a Riss Roll. La verdad, mal pensado por mi parte. Vamos a coger esta monedita, estos turbos y demás. Que tenemos que terminar bien. Vamos a fusionarla ya. Y cogemos aquí los turbos, que vienen bien. Tenemos aquí otro cofrecito. Vamos a coger a Shelly, que para algo la tenemos en ultra. Y nos llevamos esto por aquí. Ahí. Esa monedita se me ha quedado ahí suelta. Vamos. Estos no nos dan apenas monedas, ¿no? Una monedita más por aquí. Y vamos a por este cofre. Dame otra vez Shelly. Ahí, perfecto. Y, y, y... Vamos a seguir con esto. Otro cofrecito más. Vamos para allá. Pues en este caso me voy a llevar a Bea. ¿Vale? Aveita. Bonita. Por aquí. Vamos a por ti. A por tus abejitas. A mí me gusta, pero claro, tengo que acompañarla de un tanque. Como no tengo tanques, no me ha tocado opción de, de Greg. Ah, bueno, claro. Que estamos en, que no estamos en Lika Squad. No todos tenemos la misma, la misma opción de tropas. Aquí, perfecto. Necesitamos cositas. Esto nos viene súper bien. Vamos a tirar esto. Y, ah, no le pillo. Vamos a abrir aquí. ¿Qué me puedes dar? Pues vamos a fusionar a Shelly. No veis, es que el verdugo ya me deja megatocados. Megatocadas las Bea, tío. Vamos a cogerle esto. Me falta un tanque. Un tanquecito. Aquí. Y un médico. Pues vamos a coger médico. En este caso, que no quiero perder a Bea. Vamos a por todo. Y necesito un Frank. Me puede venir bien ese Frank que veíamos por ahí. Que me podía tocar. ¿El verdugo le ha dado contra él? Parecía rebotado. ¿O ha sido mentira eso? A ver. Se nos acumulan aquí las tropas. Vamos a darle esto. Y a coger cofrecitos rápido. ¿Qué fusionamos ahora? Buf. Vamos a fusionar a Pam. Por eso de que los cofres nos salgan un poquito más baratos. Pero tampoco estoy yo del todo convencido. Vamos a... Ah, que tenía un rayo conmigo. Pensé que tenía una torreta de estas de curación. Y tenemos que ir a buscar gente. Vamos a ir con Optimus Prime. Que os estaba diciendo que necesitaba un tanque. Así que vamos a ir con Optimus. Y vamos a intentar pelear. Tengo Selly. Tengo B. A ver. Tenemos esta curación aquí. Estas gemas. Vamos a fundirnos rápido a este. Caillou Zombie. Nos da ahí unas poquitas de gemas. No son suficientes. Vamos a fusionar a Bea. A ver. Aquí en el centro. Quinto. No son suficientes, eh. Han matado aquí a alguien. Le estamos dando. Nosotros con las abejitas. Así que ni tan mal. Rescatamos un cuarto puesto. Bastante decente. Ahí al final de todo. Es que no podía meterme antes al centro, chicos. No podía meterme antes al centro. Porque era imposible sin tener un taque. Tenemos un por cuatro de poco. Bueno. Nos viene bien para subirlo. Pero no tenía racha. Así que vamos a... Bueno, no, venga. Vamos a dejar el multiplicador. Me da igual. No. Me tiene que dar un poquito igual. No vamos a pelearnos con todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos allá. Voy a empezar con Mavis. Porque salimos en una buena zona. Y necesito orito para empezar. Así que vamos a coger este orito. Vamos a coger otra Mavis. Vamos a farmear un poquito de oro al principio. Vale. Nos viene bien. Mavis al tres. Ya perfecto. Vamos a por Shelly. Y va a coger a la bandida. Lo reconozco. Aquí... Pues me voy a ir con el mago de hielo. Tenemos suficiente farmeo con Mavis ya. Eh... Pues matón. A ver si nos salen rápido las cositas para poder farmear. ¿Qué hace este? Se le ha ido la cabeza, ¿no? ¡Ay! Tenía ahí a Mortis. Este se le ha ido. Se le ha ido la cabeza. Esto es un bot, ¿no? Porque si no, no lo entiendo. Podía usar a Greg de... De tanque. Sí. Podía haber usado a Greg de tanque. Pero bueno. Estamos bien como estamos. Me faltan turbitos. ¡Ay! Tenía ya Colt. ¿Por qué no tengo turbitos? Porque no he venido a por la caja. Que es obligatorio venir a por la caja, chicos. Para poder tener un poquito de mobility. Eurocar Mobility Group. Jeje. Vale. A ver... ¿Qué me sale aquí? Vamos a coger otro maguito de hielo. Casi ya si lo fusionamos. Aunque no lo tengamos en ultra, es buena tropa. Vale. Me salen ahí las zanahorias. Perfecto. Cogemos aquí a Colt. Que muere más rápido. Y tiene más daño, ¿no? Realmente. Vamos acá. Y tenemos aquí estas zanahorias. Que nos ha dejado nuestro compañero. No, tío. No te rompas. Quería volver. Vale. Seguimos. Vamos a coger algo potente. Vamos a coger a Elita One. Iba a coger a la bandida. Porque esto se gana con gemas. Pero... Si farmeamos bien. Pollitos. Ahora. Vamos a tirar esto. Y vamos a tirar aquí el cañoncito. Que nos puede ir ayudando. Para farmear pollos. Que ahora saldrán otra vez unos cuantos. Fusionamos a Colt. Me vendría bien. Mierda. Me meto ahí en el salto. Nos están dando. Mierda. No me he dado cuenta de que nos estaban dando. Nos ponemos primeros momentáneamente. Y... Pues vamos a ir con Mortis. Vamos a intentar coger... Curación con las zanahorias. Pues vamos a darle el reroll. Otro Mortis. Vamos a coger esto. Me escapo. Pero porque me están dando pa'l pelo. Me tengo que curar. Que se peleen ellos. Y yo me aprovecho un poquito. Salimos de aquí. Sal, 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 sal. Cúrate. Bien. Hay que hacer la envolvente de los pollitos. Y quedamos primeritos. Aquí farmeando muy rico. Vamos a coger Otav Optimus. Nos da un poquito igual. Perfecto. Primer puesto, chicos. Espectacular. Y bien corregida la posición. Casi me la lían ahí en esa party que salió. Primer puestecito. Doscientos puntitos del viaje. Y un épico que nos puede salir... Rey Royal. Bueno. Decían que iban a salir más bebés. Yo creo que no han salido más bebés. Así que es cierto que tengo una racha bastante pequeña. Y venga. Vamos a hacer un beidito un poquito más largo para empezar bien la semana. Y vamos a empezar bien la temporadita del mundo espeluznante. Hay que llegar rápido a Liga Squad. Así que vamos con ello. Y voy botín fresco. Qué poco me gusta botín fresco, chicos. Decidme vosotros qué opináis. A mí me parece el... Peor que el de batallita, ¿eh? El de batallita quizá me gustaba más, ¿eh? Que este. Y no me dan monedas, tío. Y no me das monedas. Qué perro, macho. No me dan monedas matar a un bicho. Es que... Vergonzoso. Lo lancé hacia el otro lado. A ver. Necesitamos algo... Voy a coger mercader por eso de la curación, ¿eh? Prefería la arquera, sinceramente. Pero necesito curar... Mis tropitas. Es que fijaros como tengo ya los dos bárbaros. Mierda. Y cojo esto... Y no tengo oro. No, sal de ahí. Me va a morir uno de los bárbaros. Cura, cura. Hay que curar. Me ha curado un poquitín. Vale. Cogemos ya cofrecito. Bárbaro. Tenía que haber cogido Mavis, quizá. Por eso del farmeo. Pues seguramente, ¿eh? Me voy a arrepentir. Yo creo que... De no haber escogido... Uf, cofrecito. Llavecita de cofre. Me viene bien. Vale. Nos curamos ahí un poquito, pero... Hay que conseguir un cofre. Uf, qué fresco. Bárbaro. Por eso de... De que me viene muy bien. Es que... Pegan... Lo que no está escrito, ¿eh? Estos bichos. No, 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 no. No sé. He cogido ahí algo. Curandera guerrera. Me viene perfecto. Aquí muchas gemas, de repente. ¿Hay caldero? ¿Calderito de gemas, o qué? ¿Qué me interesa coger, pues? Vamos a gastar esto. Hay aquí llavecita para usar. Mago no me gusta. Arquera, bueno. Prefiero... Prefiero arquera, ¿eh? En este mundo quizá prefiero arquera. Corazones, cofrecito... Doctor T es una caca de la vaca. Me gusta más esta. Vamos a farmearnos esto rápido. Tenemos aquí... Esto. Vamos, darle rápido, darle rápido. Vamos a coger tres llaves. No tengo para... Squad para pelear, ¿eh? ¿Debería? Pues seguramente debe. Pero no tengo, ¿eh? Este nos lo podemos cargar rápido. Sé que hay cofre ahí abajo. ¿Me lo han quitado? No me lo han quitado. ¿Qué he cogido aquí? Vamos a farmear esto rápido. Lo más rápido posible. Que nos dan gemas. Nos da oro. Con 40 gemas salgo del sexto, ¿eh? Y con estas gemardas... Salgo... Me pongo segundo, ¿eh? Que vengan a por mí. Mira, tenía que haber cogido a Rufus. Tercero. Uf, qué buena sacada ahí al final. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Quedamos terceros. Y espero que me dejéis un buen like, ¿eh? Amiguitos. Si os suscribáis al canal por estas partiditas. Que han ido bastante, bastante bien. Y esto sí que me gusta. 18 francs me encantan. Vamos a subir a Francesco. Dos veces. Y con esto nos ponemos en 7023. Perfecto para la apertura de cofres estelares. Dato importante. Que tenía la duda de si el abre tres cofres me lo iban a... A fastidiar. Pues ya veis que no se aguanta esto. Y vamos a poder abrir dos Ultras. Y espero que me toque alguna Ultimate en la apertura de cofres. Ya sabéis los próximos vídeos que tenemos. Reina arquera. Probando la Ultra de la Reina arquera. Que ya lo tengo grabado. La Ultra del Primo. Y la apertura de los cofrecitos estelares. Vamos a abrir estos 3000 de orito. Que dan un poquito igual. Así que nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.